Presentamos, entrevista. ¿Cómo entender esta dispersión de casos, considerando que el propio Ministerio de Salud ha dicho que no existe ningún tipo de conexión ni interrelación entre los tres casos? Estamos hablando ya en este momento de una transmisión comunitaria. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por permitirnos a la Federación Médica Ecuatoriana y profesionales de la salud estar con usted y a través de usted con todo el país. Gracias por darnos siempre esa apertura. Es un gusto estar con usted. Sí, estamos preocupados. Y lo que usted acaba de decir, ¿cómo entender, pero en el sano juicio, cómo entender que aparecen en uno y otro y otro sitio del país diferentes pacientes con Omicron? La única forma de entender, Fernando, es que de hecho es comunitaria esta infección. Y sabemos que esta infección tiene una característica fundamental, tiene un poder de transmisibilidad impresionantemente alto. Entonces, que vengan y digan que no saben cómo pasa estas cosas y que estamos todavía en el tema de no, que se ha hecho comunitario, realmente eso llama la atención de que las autoridades sanitarias digan semejante desafío. Pero, ¿por qué cree usted que hay esta situación? ¿Hay una falta de información? ¿Hay una estrategia para no generar de pronto algún tipo de preocupación en la población, de paranoia, de preocupación colectiva? Es decir, ¿cuál cree usted que sea el argumento? Porque recordemos al inicio de la pandemia igual, se habló del primer caso, luego se habló de varios casos en Guayaquil, en Quevedo, en Babaoyo. Y luego se determinó que ya el virus se había esparcido en todo el país. ¿Por qué no transparencia? ¿Usted cree que hay una falta de transparencia en la información en torno a esto, doctor? Sí, creemos siempre que ha habido falta de transparencia, Fernando, ha habido siempre un sesgo absolutamente claro, ha habido cifras que siempre han estado probablemente manejadas políticamente. Y entonces aquí, decir, no digan esto que puede estar ya comunitario para no causar pánico en la población, pero ¿de qué pánico? Más pánico, le prometo, creo que tenemos todos los ecuatorianos, de que no se nos diga transparentemente las cosas. Eso sí, hemos tenido pánico durante todo este tiempo. Y que no se digan las cosas así, Fernando, ha causado en este momento ya 500 y más, 582 médicos muertos, por Dios, y más de 700 profesionales de la salud, y más de 100 mil y más de la población ecuatoriana, y más de un millón de infectados más. Ellos dicen, no, solo se han muerto 30, solo se han muerto 31. Los médicos solo se han muerto 30. Oigan, señores, eso no se trata de esconder las cifras, eso se trata de transparentar y decirle a la gente, por Dios, cuidémonos, seamos corresponsables de nuestra seguridad y todos colaboremos para evitar, obviamente, que una variante como esta, que es más transmisible, que no ha demostrado que provoca mayor gravedad y muerte, pero que sí ha demostrado que salta la inmunidad y que también salta el tema de vacunación, y por eso se vuelve más compleja. Yo creo que tomar medidas epidemiológicas es lo que se debe hacer. Ahora, ¿qué tipo de medidas, a propósito de lo que se señala, qué tipo de medidas epidemiológicas se deben tomar? Porque ya, en este momento, por lo menos el COE ha restringido, más bien ha dado directrices para que se restringan aforos, y ha insistido en el tema de medidas de bioseguridad, además del tema de la vacunación. Pero, ¿qué más se puede hacer? Siempre estamos pensando que, por lo menos, en el tema de refuerzos de las vacunas, porque, Fernando, vamos a estar, debido lamentablemente a este tema de las variantes, vamos a estar en el asunto de estarnos reforzando las vacunas. Entonces, los refuerzos, por lo menos a 3 millones de habitantes en el tema de la población que tenemos en el país. El asunto de que los líderes comunitarios y los vigilantes epidemiológicos comunitarios tengan el respaldo de las autoridades sanitarias y que les permitan, con todo lo que puede darse a ellos, es decir, la capacidad de tener pruebas diagnósticas, la capacidad de poder hacer investigación de genómica, de cero conversión, de hacer el seguimiento farmacológico de las vacunas, si son realmente eficaces, si son seguras, si hay buena tolerancia, todo este tipo de cosas para saber dónde están los sitios calientes y poder tener una aplicación epidemiológica en cada uno de estos lugares. ¿Cuál podría ser esa? Desde el confinamiento hasta todas las medidas que debemos tener, que es la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, no vaya a sitios de conglomeración, cuídese y cuide a su familia. Peor ahora en estas fiestas, ese es el tema. Ahora, que precisamente el tema de las fiestas es una preocupación, porque, bueno, viene la Navidad, donde hay reuniones familiares, aglomeraciones, por temas de emprendimientos, de negocios, en los comerciales, etc. Y luego viene el tema de Año Viejo y Año Nuevo. ¿Qué se espera en cuanto al tema de la ocupación médica en los hospitales, doctor? Porque esa es quizá la preocupación mayor. En este momento ya hay una, diríamos, una ocupación 100% en camas luz y por lo menos en el hospital Sentinela del IES en Quito, que es un referente en torno a lo que acontece. Y asimismo los casos de COVID se han incrementado. Entonces, ¿qué es lo que se espera o qué se prevé frente a esta situación de la variante y las festividades de fin de año? Sí, que tengamos mucho mayor cuidado todavía, que no pensemos lo que se está diciendo lamentablemente respecto a esta, digamos, tomarle muy ligeramente a este asunto. Y ya creo que el error se cometió. Ya creo que el error nos ha costado mucho sufrimiento y dolor, Fernando. Demasiada muerte, demasiado dolor, demasiada enfermedad. Y creo que debemos estar absolutamente claros de proteger a nuestra población, especialmente a la pobre, humilde, al vulnerable. Debemos ir para allá. ¿Y cómo podemos ir para allá? Con todo lo que podamos hacer. Vuelvo y repito, Fernando, en el tema de la activación de la comunidad. Ahí está la clave de la resolución de todos esos tipos de temas. Porque solo déjenme darle un dato. En este Omicron, incluso las drogas, los inmunosupresores que podemos dar, los anticuerpos monoclonales que podríamos dar para tratar de solventar este tema, se ha visto que lamentablemente no tiene un buen efecto contra este virus. Entonces, ¿qué debemos hacer? Evitar contagiarlo contra este virus. ¿Qué debemos hacer? Estar vacunados todos. De aquí ya no hay excusas de decir no me quiero vacunar. Por Dios, vacúnese. Porque por lo menos en los grupos etarios que van hacia arriba de los 65 años, la mortalidad y gravedad siguen estando exactamente igual. Lo que usted acaba de decir. Hemos visto y tenemos absoluta información de colapso, de hospitales completamente ya saturados en tanto públicos como privados. Entonces, es hora de que entendamos ya de una vez por todas que las cosas deben manejarse con absoluta seriedad en el asunto de la salud pública. Una cuestión adicional, doctor. Se ha ponderado el proceso de vacunación del actual gobierno. Hay quienes dicen que ha sido un proceso satisfactorio. El gobierno aspira a vacunar al 85% de la población con primera y segunda dosis hasta fin de año. Para lograr esta, que los epidemiólogos hablan como inmunidad de rebaño. ¿Usted cree que sea posible que se dé esta meta? Es muy difícil. Es muy difícil por un montón de situaciones. Probablemente incluso hasta por el número de vacunas y todo. Y el tipo de vacunas. Usted está viendo lo que está pasando. Le dicen a usted, ¿con qué se vacunó usted? Con Pfizer. ¿Con cuál debería ser una lógica de refuerzo? Homóloga, Pfizer. Y le dicen, no, tenemos AstraZeneca, le vamos a vacunar con AstraZeneca. No es homóloga. La una es de RNA, la otra es de vector viral. Entonces usted dice, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué dice la parte ya científica respecto a esto? Que si es que es homóloga, usted va a tener mayor protección. Y si es que es heteróloga, incluso va a tener mayores defectos colaterales. Eso estamos haciendo de investigación la Federación Médica. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Precisamente eso. Y estamos encontrando, ¿qué cosa? Acuérdese, Fernando, lo que dijeron las farmacéuticas. Año y medio, por lo menos, de seguridad y de protección de la vacuna. ¿Y qué ha pasado? No llegamos ni a seis meses, Fernando. Entonces, si ya estamos viendo cómo va el tema de información. Ahora se ha adelantado Pfizer a decir, hasta el año 2024 probablemente vamos a tener ya no epidemia, sino un tema de endemia. Vamos a vivir con el virus, pero no van a ser tan graves. Ya nosotros decimos, vean, señores, dejen que la gente experta, dejen que la gente científica, dejen que la gente que sabe de estas cosas, pues esté trabajando en estos temas y va hasta allá. Bueno, aquí hay un tema económico muy fuerte. Usted sabe muy bien, doctor, el tema de las farmacéuticas y el negocio de la medicina y de las vacunas. En fin, se nos acabó el tiempo. Habrá posibilidad de seguir hablando de esto con el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Pero, Hernán Tierra...